Hola amigos, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí reunidos para algo especial. Esto es la reacción a el trailer de Avengers 4. Y bueno, acabo de salir y estoy muy emocionado. Lo tengo aquí en el celular y vamos a verlos juntos. Antes de empezar, les quiero decir qué espero de la película. Y bueno, lo único que puedo decir es que si la 3 fue épica, quiero que esta sea el triple o el cuátruple de épica que la 3. Quiero que le den un cierre espectacular a Thanos, que es un personaje que por lo menos a mí me gustó bastante. Y que le den un cierre a esta camada de Avengers que fue tan genial y nos regaló tantos buenos momentos. Tengo el trailer aquí en el teléfono. Déjenme ponerlo, le voy a subir el brillo. Y bueno, lo único que he visto es el primer frame, que es, si no me equivoco, el casco de Iron Man o algún tipo de casco. Sé que se llama Endgame y de ahí no sé nada más. Vamos a verlos juntos, no sé cómo ponerme. Supongo que me pongo aquí y podré poner el trailer de ese lado. Así que bueno, acompáñenme a ver Avengers 4, el primer trailer. Ok, si es un casco. Pero no parece el casco de Iron Man o sí. Ok, si es Iron Man. Está en el espacio, al parecer. Y va a morir. Es un mensaje para Pepper. Último mensaje, al parecer. Para Pepper. Wow, ¿esa es la armadura? Ok, sí, bueno, mató la mitad. ¿Y ese? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Es Hawkeye! ¡Es Hawkeye! Agente Carter. ¡Mira nada más que épico! ¡El logo! Endgame. Eso no puede ser todo. ¿Y Thanos? Claro, eso es antiguo. Espera, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? No. Espera. No vimos mucho. Pero se pueden sacar muchas teorías de esto. Así que espero en próximos videos. ¿Qué, qué? No. No. Era para Maestro. Gracias.